Veamos 4 maneras de ahorrar para un gamer. Lo primero que te dirán es, no gastes tu dinero en videojuegos, eso no te dejará nada bueno. Pero a los que nos gustan los videojuegos, sabemos que cada centavo invertido vale la pena. Cuando termines un título, te dejas 100% satisfecho. 1. Antes de comprar un estreno o aquel título pasado, consulta el precio mínimo en 3 lugares distintos, así podrás confirmar que te están dando un buen precio. Ya sea en un centro comercial, en algún bazar cerca de tu localidad o en una tienda en línea. 2. Si un título que adquiriste recientemente no es de tu total agrado o ves próximas a devaluación por malas críticas, busca deshacerte de él lo más pronto posible. Terminarás perdiendo menos dinero y es muy posible conseguirlo más adelante a un mejor costo. Si es que aún deseas darle, una segunda oportunidad. En el caso de los juegos de soccer, intercambio lo vende los dos meses antes de que salga el nuevo, así no perderás mucho dinero, pues son de los peor devaluados. 2. Ahorrando al comprar estrenos. Sé que es complicado esperar, pues todos queremos tener el estreno del momento, por lo menos en la primera semana de su lanzamiento, pero si aún cuentas con muchos títulos sin terminar, inclusive sin abrir, te puedes dar una pausa. 3. Ahorrarías entre 300 y 500 pesos. No te voy a mentir, con Nintendo no tienes opción. Sus juegos para Switch, editados por Nintendo, mantienen su precio durante todo su ciclo comercial. 4. No es un secreto que los juegos digitales son muy económicos, pues las ofertas están a la orden del día. 5. Títulos desde 60 pesos, 120 en adelante. 6. No nos olvidemos del Game Pass, que te deja jugar títulos de estreno por una módica cantidad. 7. A favor de los juegos físicos, son una buena opción que te puedes sacar de un apuro económico. Además, si eres cuidadoso con tus juegos, varios años después puedes recuperar su precio con creces. 8. En algunos casos, hasta 10 veces su valor de lanzamiento si los mantienes sellados de fábrica. 9. Consejo final. No uses cargadores de celular para cargar tus controles, pues estos los dañan, los llegan a quemar. 10. Automáticamente, pierdes tu garantía. La forma correcta es a través de la consola con su respectivo cable USB. Gracias y hasta pronto.